¿Qué te cuesta estaciarme? ¿Qué te cuesta estaciarme? No me importa. ¿Qué te cuesta llenarme? ¿Qué no sabes besarme? No me importa. ¿Qué no puedes ganarme a la hora de amarme? No me importa. No me importa, corazón, yo voy a enseñarte. Déjate amar, mi vida, déjate amar. Solo quiero hacerte feliz. Déjate amar, cariño, déjate amar. Para que aprendas de mí. Déjate amar, cariño, déjate amar. Para que aprendas de mí. ¿Qué te cuesta estaciarme? ¿Qué te cuesta mimarme? No me importa. ¿Qué te cuesta imitarme? ¿Qué no sabes buscarme? No me importa. Que no puedes ganarme a la hora de amarme. No me importa. No me importa, corazón, yo voy a enseñarte. Déjate amar, cariño, déjate amar. Déjate amar, cariño, déjate amar. Para que aprendas de mí. Déjate amar, cariño, déjate amar. Para que aprendas de mí.